En 2006, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcantara Juan y Teresa González Cornelio fueron acusadas injustamente de presunto secuestro de seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación. Por estas acusaciones, pasaron más de tres años presas y enfrentaron un proceso de 11 años donde lucharon por su dignidad. El 21 de febrero de 2017, finalmente, la Procuraduría General de la República, a cargo de Raúl Cervantes, ofreció una disculpa pública a las tres indígenas ñañó, quienes fueron representadas legalmente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Hoy nos chingamos al Estado. Hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. El caso de Jacinta, Teresa y Alberta inició en marzo de 2006, cuando pobladores de Santiago Mezquititlán, Querétaro, protestaban contra abusos por parte de agentes de la AFI. Tres meses después, fueron llevadas a prisión y no fue sino hasta diciembre de 2008 que un juez les dictó 21 años de prisión. Jacinta recuperó su libertad después de 37 meses, en septiembre de 2009, cuando la PGR desistió de la acusación. Alberta y Teresa fueron liberadas hasta 2010, luego de que por unanimidad cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieran revocar la sentencia y declararlas inocentes. No se queden callados, ahora busquen a las organizaciones, siempre hay alguien que nos pueda ayudar. Esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos 11 años de lucha. Estaría yo contenta el día que se acabe la injusticia. Estaría contenta cuando seamos respetadas y que nos respete como indígenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.